La señora María de Jesús López Delgado presidirá a partir del próximo 1 de octubre el Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Puerto Vallarta. Indicó que en septiembre empezarán los trabajos de la entrega-recepción de este organismo asistencial. Estamos esperando los tiempos para acercarnos y ver todo lo que conlleva a esta dependencia, que es el DIF, donde sí platicaremos y estaremos en contacto para ver todo lo de los proyectos que hay y seguir aumentando y seguir haciendo más proyectos. Queremos apoyar a todos los proyectos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos está proporcionando y llevarlos a las personas indicadas, como son los ancianos de la tercera edad, son las madres solteras, son los niños que no tienen estudio y que les están dando la beca. Entonces, todos esos programas los vamos a seguir implementando. La expulsa del alcalde electo Luis Michel, en entrevista a CPS Noticias Tribunal de la Bahía, compartió que continuará y enriquecerá los programas sociales en atención a las personas más necesitadas. Diferente a los señalamientos de Salvador Llamas, coordinador del equipo del profesor Michel para la entrega-recepción del ayuntamiento, de que no dejarían a los funcionarios públicos emanados de la actual administración del partido Movimiento Ciudadano, la señora Chuyita adelantó que en el DIF harán una evaluación del personal. Yo no puedo ahorita decir nada hasta no ver cómo van a entregar los puestos que van a quedar para poder ya tomar posesión de esos puestos. El matrimonio del profe Michel y Chuyita ha trascendido por su gran unión y hacer equipo en sus proyectos. La señora indicó que en este derrotero político seguirán con la misma comunicación familiar, para saber qué es lo mejor para ellos y Puerto Vallarta. Ponderó que el diálogo los ha llevado a ser mejores. Nosotros queremos que en Vallarta se hable de todo lo bueno que se va a hacer. Y por eso yo los invito a todos los periodistas a que hablemos cosas buenas, que seamos positivos y que estemos siempre al pendiente, porque gobierno y pueblo es lo que va a hacer mejor a Puerto Vallarta. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.